Hace poquito como te va Gaucho soy, te paso una data de lo que ya están pidiendo las producciones porque lo piden desde arriba Imágenes, el día 21 imágenes de los chabones tomando cerveza, de tabrica, haciendo desorden, todo eso Eso es la orden que hay, que ya le invertieron El 21 hay que demostrar que los camioneros son todos borrachos, toda esa historia Te aviso por los dos para que lo tengan sin cuenta Gracias por ver el video